Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street, sesión muy tranquilita la que hemos tenido hoy en los mercados. Parece que estamos a la espera de esa decisión de los tipos de interés mañana en Estados Unidos y ese discurso que vendrá después de esa decisión y de también la decisión de los tipos de interés en Europa posteriormente y el mercado pues parece que no sabe qué hacer. Por eso vemos unas sesiones bastante tranquilitas. También hoy cuando cierre la sesión de Estados Unidos comenzaremos con esos resultados de las tecnológicas en Estados Unidos. Primero empezará con Microsoft, con Google, también veremos los resultados de Visa. Por lo tanto se espera bastante volatilidad en las siguientes sesiones y por lo tanto debemos estar muy pendientes de la evolución que tenga todo esto en las bolsas. Y por eso aquí estaremos toda la semana también pendientes. Así que nada, vamos a comenzar con el vídeo de hoy que ya os adelanto que va a ser muy interesante porque vamos a ver tres acciones que van a dar mucho de qué hablar en el gráfico. Así que no os lo podéis perder. Las tres acciones que vamos a analizar hoy son Berkeley, Repsol y Sacir. Vamos a comenzar con Berkeley que como vemos la caída de ayer fue espectacular. Y esto viene más o menos marcado o totalmente marcado por los resultados electorales. Hay que tener en cuenta que en mayo, fijaros, cuando fueron los resultados electorales autonómicos empezamos a ver subidas más importantes. Se considera por parte de los inversores de Berkeley, por lo que podemos ver aquí que un gobierno de derechas le puede venir mejor que un gobierno de izquierdas. Y es claramente evidente, fijaros, como desde mayo la subida fue espectacular. Nos fuimos hasta esa parte de máximos que tiene los 0,47. Y después de los resultados del domingo vimos una caída muy fuerte. La sesión del lunes de un 38%. Resultados electorales aparte, vamos a centrarnos en el gráfico. ¿Y qué es lo que hemos visto? Pues que esa caída fue muy fuerte, acompañado con muchísimo volumen. Eso para nada es buena señal. Pero bueno, la sesión de hoy digamos que ha intentado recobrar un poquito, mantener la estructura. Que podríamos decir que es la que mantiene la tendencia alcista. Y donde está aquí, en la media móvil de 200 sesiones. Fijaros como durante todo el movimiento lateral que vimos antes de comenzar la subida en mayo, la cotización ha intentado apoyarse sobre la media de 200 sesiones y ese soporte en los 0,21. Fijaros como en la sesión de ayer la cotización se fue prácticamente de nuevo hasta esa zona de los 0,21. Y en la sesión de hoy ha conseguido recuperar con muchísimo volumen. Fijaros, porque esto también es muy importante, el volumen que hemos tenido hoy, esa media móvil de 200 sesiones. Por lo tanto, podemos pensar que no todo está perdido. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente la subida, fijaros, desde el comienzo fue de un 100%, más de un 100% y ahora la caída, pues también ha sido muy fuerte, ha estado a la altura. ¿Por qué? Porque los inversores que suelen estar en este tipo de acciones, los inversores que se suelen quedar para el medio o largo plazo, entran a ver si conseguen una rentabilidad importante en un mes o en dos meses. Y cuando lo empiezan a ver un poco mal, se piran. Y ayer vimos cómo se piraron todos de cabeza. Y esto hace que al no tener una base de inversores que se mantengan a medio o largo plazo, las caídas, la volatilidad sea mucho más fuerte. Pero bueno, como decimos en la sesión de hoy, ha conseguido recuperar la media de 200 sesiones. Por lo tanto, ¿qué podemos rascar del técnico? Que mientras se mantenga sobre la media de 200, podríamos pensar que podría recuperar todo el gap que he dejado abierto en la sesión del lunes. Pero principalmente ahora tiene un problema. ¿Ese problema cuál es? Que se encuentra por debajo de la media de 70, que anteriormente también podría actuar como soporte y ahora podría actuar como resistencia. Por lo tanto, en un primer momento no habría que descartar que nos vayamos de nuevo hasta la zona de los 0,31, donde tiene una clara zona de resistencia y de soporte. Anteriormente, fijaros, y ahora podría actuar como resistencia, al igual que pueden encontrarse en esa zona con la media móvil de 70 sesiones. En mi opinión, creo que si consigue superar la zona de los 0,31 y superar la media de 70 sesiones, nos podríamos ir directos hasta la zona del gap que dejó abierto. Fijaros, como además también aquí podríamos tener una zona de soporte y ahora podría ser una zona de resistencia. Es decir, para nada habría que descartar recuperar todo lo perdido e irnos hasta la zona de los 0,40. Pero cuidado, porque en esta zona ya sí que va a necesitar muchísimo volumen, mucho más ímpetu de la demanda para mantenernos al alza. Pero yo no descartaría para nada, como os digo, acabar recuperando la zona del gap entera si conseguimos superar la zona de los 0,31. Vamos a continuar con Repsol. La veíamos dentro clarísimamente de ese movimiento lateral. La analizamos en el vídeo del resumen semanal. Decíamos que ya había empezado a superar esa parte alta, pero que la clave ahora estaba en despegarse de esa zona y consolidarla como soporte posteriormente. Es decir, la zona de los 13,40 que la superase y luego volver hasta ahí y consolidarla como soporte. Fijaros que la sesión de ayer vimos una subida de 2,34. Primer punto alcanzado, es decir, nos alejamos de esa zona de resistencia. Y ahora es cuando puede comenzar a haber la caída para irnos hasta ahí y ya de nuevo consolidarla como soporte. Y desde aquí comenzar el impulso al alza para volver hasta la zona de los 15 euros. ¿Cuál es el problema? Pues que la sesión de hoy es que es verdad que no ha sido una caída tan fuerte como ayer veíamos esa subida. Pero ha cerrado prácticamente mínimos y hemos visto un volumen muy pero que muy alto, más alto que el que veríamos en las sesiones de subida. Por lo tanto, cuidado porque si ahora la corrección no consigue mantenerse sobre esa zona de los 13,40 podría haber sido una ruptura, un falso. Por lo tanto, este movimiento de aquí y esto sería una señal muy negativa y podríamos caer con bastante fuerza y perder la zona de los 12,35. Posteriormente, que era ese soporte del movimiento lateral, así que hay que vigilarla ahora muy pero que muy de cerca. Porque si se mantiene el volumen tan alto con la oferta, con las caídas y pierde la zona de los 13,40 puede que aquí hayamos visto una clarísima trampa alcista en su cotización. Mientras tanto, como decimos, si se mantiene sobre esta zona, vemos una simple corrección, el volumen se reduce en las siguientes sesiones. Entonces, como decimos, habría dado el primer paso para volver hasta esa zona de los 15€ y cerrar ese gap que tenemos por aquí pendiente en la zona de 14,70. Llegamos con la última de las acciones, que es decir, que lo viene haciendo bastante bien, fijaros, desde el mes de octubre. Hemos visto una subida muy buena, fijaros cómo marco esos máximos en la zona de los 3,09 aproximadamente, 3,08. Y vemos una corrección hasta la media de 70 sesiones. Aquí vemos un clarísimo movimiento lateral, donde ponía en riesgo la media de 70, pero fijaros cómo aquí vimos una ruptura en falso de la media de 70. ¿Eso qué indica? Pues que al ser una ruptura en falso, es una trampa bajista. Es decir, nos hace pensar que va a caer, que va a perder la tendencia bajista y se recuperó de nuevo con muchísima fuerza cuando la superó de nuevo. Fijaros, además lo hizo con muchísimo volumen. Luego sí que es verdad que vimos una sesión con caídas importantes, pero sin perder la media de 70 y con mucho volumen. Y esto ya significó que aquí teníamos una clarísima zona de soporte nuevo en la media de 70 y nos impulsaríamos. Esto permitió a la cotización volver por encima de esos máximos que veíamos, los 3,08, nos fuimos hasta los 3,17 aproximadamente. Y ahora, de nuevo, estamos viendo una corrección. ¿Es peligrosa? Pues no, para nada. De momento no es para nada peligrosa. De hecho, fijaros cómo ha retrocedido a esa zona que marcábamos en el gráfico del 2,96, que es una zona que puede actuar como resistencia, como soporte. Ahora la marcaríamos como soporte. En la sesión de ayer se fue hasta esa zona, esas correcciones que veíamos en la primera parte de la sesión. Se acercó a esa media de 70 sesiones que puede actuar como soporte. Y de nuevo vemos que comienza el rebote en su cotización. Por lo tanto, ahora mismo, pues bueno, mientras no pierda evidentemente esa media móvil de 70 sesiones, podríamos pensar que la tendencia alcista se mantiene y podríamos seguir marcando nuevos máximos crecientes en el gráfico. Además, fijaros que la zona de los 1,12 tiene un gap pendiente de cerrar de la sesión del 6 de julio. Por lo tanto, en las siguientes sesiones, si vemos que se mantiene al alza, pues no habría que descartar que nos fuéramos de nuevo hasta esa zona. Fijaros, vamos a ponerlo por aquí, la zona de los 3,12. Si vemos que supera esta zona, pues creo que aquí ya nos iríamos a marcar nuevos máximos en el gráfico y los máximos anteriores pues quedarían, creo que atrás. ¿El problema dónde estaría? Pues si vemos que las siguientes sesiones se empieza a corregir y pierde la media de 70 sesiones. Eso sí que sería más peligroso. Si además vemos que la pierde con volumen, fijaros que aquí la caída que vimos no tenía mucho volumen. Por lo tanto, pues bueno, sí guardad que ahora no está alguna sesión con volumen muy alto, pero según se iba acercando a la media de 70 iba bajando el volumen. Por lo tanto, se nos decía que a lo mejor no era tan fiable la caída. Y por lo tanto, si habéramos un movimiento parecido, pues también podría llegar a ser una ruptura en falso. Que entra mucho volumen con la caída y pierde la media de 70 sesiones, pues ojo porque nos podríamos ir de nuevo a la zona de los 2,84, que es la siguiente zona de soporte, por debajo de los 2,96 y podría encontrarse en esa zona con la media de 200 sesiones, que podría actuar como soporte en la larga tendencia alcista. Así que bueno, podríamos decir que estamos bastante lejos ahora mismo de perder esa tendencia alcista, aunque veamos de nuevo una corrección en el gráfico y de momento parece que la estructura se mantiene bastante fuerte. Vamos a hacer una cosa antes de irnos, porque quiero ver esto de aquí. Esta última subida en el gráfico semanal, que nos da esa perspectiva más en el medio-largo plazo. Claro, es como la cotización y el RSI vemos una clara divergencia. La cotización veíamos como se mantenía nuevos máximos en el gráfico, mientras que el RSI ya no conseguía hacerlo. ¿Esto es peligroso? Por lo que decimos siempre, no es peligroso. El problema es que continúe la caída, damos una corrección más importante y aquí nos estuviera adelantando el final de toda la tendencia alcista. Fijaros que en el más largo plazo había comenzado en marzo de 2020. ¿Dónde está el problema? Pues creo que lo deberíamos buscar en el gráfico diario. Creo que si pierde la media de 200 sesiones, y además pierde esta zona de aquí que tenemos alrededor de los 2,70, la media de 200 sesiones se encuentra en los 2,76, es cuando esa divergencia del gráfico semanal podría tener aún más peligro. Y fijaros que esa zona, vamos a situarla en la zona de los 2,70, podría cuadrar con la media móvil de 70 sesiones. Es decir, si en el gráfico semanal vemos que pierde la media de 70, esta divergencia sería muy peligrosa porque ya se confirmaría y podría ser el final de toda la tendencia alcista en el gráfico. Por lo menos dar lugar a un movimiento lateral que no le permita a la cotización marcar los máximos en los siguientes meses. Así que bueno, hasta acá ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Sin duda nos esperan unas sesiones, según vaya pasando la semana, de bastante volatilidad esas sesiones que nos gustan porque son las que se pueden operar bastante bien en los mercados. Así que bueno, creo que nos espera una semana muy pero que muy entretenida. Recordaros como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles nos veremos de nuevo ya con esos primeros resultados de las tecnológicas en Estados Unidos y ya tendremos todo preparado para ver a las 8 de la tarde esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos y el posterior discurso del FOM donde veremos a ver qué perspectivas tienen para las siguientes subidas de tipos. Así que bueno, lo he dicho, mañana nos vemos de nuevo y hasta entonces espero que no hayáis todos muy buen día.